¡Vaya! 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 Me pegué ahí el tirón viendo todos los capítulos. De verdad, desde el 9 que me quedé hoy. Sí, desde el 9 hasta el 11. ¡Joder! ¿No? Tantas cosas que se nos dicen y todo. En fin. Seisaki se vuelve un agente del FBI. Su intención era conseguir un arma para matar a Magas. Con lo cual estoy sentiendo. Yo también lo haría. Porque también me dio mucha pena cuando os contó la historia de cómo murieron sus compañeros. Cómo murió el Melenchitas. El Kohaku. Cómo murió Sekuro. Sekuro me dolió, mazo, tío. Sekuro. La muerte de Sekuro me dolió, mazo. Pero mazo. Fue... En fin. Que el presidente han tenido sus motivos por qué hacerle todo. Le nombró agente y todo. Pero que su misión solo era decir sí, señor. Y le hizo que volviera a su casa. Después de repente está en la convención de todos. Donde están todos los... Las... Estos que no saben si es así. No. O sea, que quiero que van a tomar con respecto a la cumbre. Del killing me. Del killing sobre uno mismo. Y nada, nada. O sea... Madre mía. Empiezan... Dicen que van afuera de los países. Y lo pensaremos de idea sobre el que el miedo o el mal cuál es. Pensaremos que aquí ahora mismo descubre una falsa idea. Y de base a eso nos... Decidiremos. Que tomamos sobre la ley. A ver. Si yo me pusiera la depósito de Shisaki-san. El swing. Lo que estamos viendo. Es una mala opción. Vale. Yo obviamente diría que no. Pero es que... A ver. También hay gente que te dirán que sí es bueno porque... Coño. Quitas el sufrimiento de esa gente que no podía con su vida. Y eso. Es que este es un tema muy delicado a hablar. Es que... Este anime te hace... Debatir sobre eso. Sobre si es bueno o si es malo esa ley. Que es lo bueno o malo en sí. En verdad. Te plantea un montón de cuestiones sobre la vida. Las cosas morales. Yo no estoy hablando del capítulo en sí ahora mismo. Estoy hablando... Lo que viene siendo de... Todo el anime. De lo que te plantea todo este anime. Que está muy bien planteado. Muy bien planteado. Es que no sé. A ver. A mí... Yo sigo con mi misma opinión. Que sí. Que habrá motivos por los cuales te digas. Oye. Que en cierta parte algunos tienen razón. Otros no tienen razón. Otros por favor. Y los de aquí. No leéis. Pero... Yo sigo con mi posición de que esa ley no se debe aceptar. No se debe aceptar. No se debe. Estoy a la presidencia de Sissaki Sani. No se debe aceptar esa ley. En fin. Al final del capítulo. Dice el presidente. Y chica. Y chica. No sé cómo se llamaba el presidente. De donde se aceptó la ley primero. Dice. Hay una chica que no se decide. Que no sabe si hacerlo o no hacerlo. Supuestamente está vigente. Y me hace gracia. ¿Sabes? Me hace gracia porque. Por un momento dije. No debías que es la esposa. De Sissaki. Como sea esposa. Yo. Por favor. Me he tirado por la ventana. Pero no. No fue. No fue. No fue nuestra querida. Bueno. La querida esposa de Sissaki. Al final fue. ¡Máguese! Fue nuestra querida Magalze. Así que. Bien. Y claro. Esto me hace gracia. Porque ahora mismo. Supuestamente. El presidente iba a encontrar justo la respuesta. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Exactamente. ¿Cuál iba a ser su respuesta? Te voy a decir. Y justo ahí dice. El presidente. No. Estoy reunido aquí. Quiero deciros esta respuesta. Porque supuestamente la ley está vigente. Pero el chico no sabe. Dice. Presidente. Convénzcalo a usted. Dígamos a usted. Para ver qué va a hacer. Si se tira o no se tira. ¿Vale? Y yo en plan de. Y de repente sale la cara de Magalze. Digo. ¡No manches! Me quedé en plan de. Magalze. No. Yo. En ese momento me dije. Magalze. ¿Pero por qué Magalze va a hacer esto? O sea. Si ella tenía también intención. Estaba colaborando con el presidente. ¿Por qué va a hacer esto ahora? Y me dije. ¿Los presidentes no habrán ahora 20? O algo así. ¿Y aquí? Si te refiero del de. Bueno. Sí. El presidente. El alcalde de esa ciudad. De Japón. Justo. No recuerdo cómo se llamaba. Y claro. Yo todo rayado ahí. Y me pongan en los comentarios. Y ponen. Buah. Ya la hemos liado. Si el presidente habla con Magalze. Le va a lavar la mente. Va a decir. Es que sí. Que acepte la ley. Que Estados Unidos va a aceptar la ley. Si dice que no. O sea. Si no responde. No sé. Si no coge el teléfono. Ella se va a saltar. Y va a dar una mala imagen a Estados Unidos. Con lo cual. Ese. Luego. Hay una tercera opción. Que es. Que le convenzca. Que esto es. A ver. Recemos que pase esto. Que le convenzca el presidente. Con sus argumentos. De cual. Para que no salte. Y para que se cancele la ley. Que esa es la otra opción. Recemos por eso. En fin. Y mi locura. Que se me ocurrió. Dice. Si es aquel. Mi locura. Ojo. Que lo mismo dice. Presidente. Pásame usted con ella. Yo hablo con ella. Que me lave la mente. Y ahí. En esta alternativa. Surgió otra cosa. Que dije. Le dice. Magalze. Espérate. Que ahora mismo voy. Y tarda un día. En fin. Bueno. Otra cosa. También dijo. Que sentía algo. Por seguro. Ya no sé si era amor. O en plan de. Vale. Sentía respeto hacia ella. Como. Fin de pretación del bien. Ya no sé si. Lo bien puede ser amor o no. Pero sentía algo. Por ella. En fin. Bueno. Aquí. Una solicitud de Alex que celebró la cumbre del. No lo leo. A Alex. Un día lo hago con una niña que se preocupó por su. Por eso. Por. Tirarse por la ventana. Ha desacercado la verdad del bien y del mal con un pensamiento profundo. Y responde a un diálogo con la niña. Bueno. Con una mujer. Masasaki. Decide detener el mal. Sospechando la imitación de Sai. Y toma la arma suministrada. Con atención de todo el mundo. La mano de. Kuyosei. Se extendía silenciosa. Constantemente a dos personas. Aquí vemos aquí. Una maga. Sin alma. Sin nada. Está hablando y. Se ve triste. No sé si. Acción. O sea. Teatro. Luego aquí vemos aquí el presidente Alex. Este es un otaku. Presidente otaku. Bueno. Bueno. Más que otaku gamer. Enhorabuena presidente. Luego aquí vemos aquí a Seisaki. Que está cabreadísimo. No me voy a gestar una maga. Mira como está una maga. Se te juro ya. Si se salta. Si salta maga. Se. Si salta maga. Se. Lo mismo. Seisaki. Hace lo mismo. Diciendo. Joder. Ahora que va a pasar sin maga. Lo mismo. Bueno. Este es un compañero del FBI. Que no sé. Bueno. Que parece que está hablando con Seisaki. O no sé. Está escuchando la llamada de Magase. Magase. Dios mío. En fin. Vamos a ver el avance. No. Primero vais a verlo vosotros. Es que es perfecto lo que queráis vosotros. Disfrutad del avance. El avance. El avance. El avance. El avance. Si escuchas el video, no te escuchas nada más. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No está listo! Vale, ya está hablando de un mensaje. ¿Es verdad que está bien o no? Vale, estaba hablando de la Presidenta de Gran Bretaña, el de Francia, Italia, Alemania y Japón, estos que están en la cumbre, la Unión Europea. ¡Los parís, Alex! No lo sé, Alex. Dice el... No sé quién era. Ay, gracias, muchas gracias. Ah, y también estaba en Canadá, ¿verdad? Es que aquí hay muchas cosas. Primero, se aquí está hablando, se aquí está hablando. Vamos a ver el FBI. Soy tan quisado. Es una mujer, ¿no? Yo soy tan quisado. Esa es una mujer, ¿no? Es una mujer, ¿no? Es una mujer que se llama Alex? ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué tal?! ¡Escanto de conocerte! Eh, me encanta de conocerte. Me encanta de conocerte. Bueno. Aquí vamos al FBI que está en plan... Bueno, no. FBI es un humano del suprasidente. Hola, ¿sí? ¿Sabes que está en plan de enojo? Alexander W. Eh, eh, no sé si me ha llamado tu nombre. Me puede decir tu nombre. lo mismo que le pasó con el presidente con el presidente, no, con el alcalde de una ciudad de Estados Unidos, lo mismo y esto, fin escuchar escuchar la voz de Magase escuchar la voz de Magase, como lo dice a escucharlo es que lo dice feliz es que lo dice feliz Magase es que lo dice feliz es que lo dice feliz con unas ganas de voy a condenar a morir es que lo dice que lo dice Magase cuánto vas a hacer sufrir a Seisaki, y no solo a Seisaki a todos los fans, cuánto vas a hacernos sufrir, cuánto sufrir a la monta de Dios Magase a lo mejor si se escucha el nombre de la próxima oscite ¡Más eh! Tengo ganas de decirlo siempre, ya. Dios mío, la gente que pone uno de los mejores animes en los 19. O a acabar, creo que tiene todavía novela ligera, o manga, no me acuerdo. Creo que tiene para largo, a menos que el Ben Dundiga, este es el final de todo, y en plan de, ah, bien. Bueno, que decir Babylone, Babylone se ha portado como uno de los mejores animes hasta ahora. Solo 2019, ya va a ser que estamos en 2020, ¿han tardado? ¿Ha habido palones? Sí. Pero, ha estado genial Babylone. Sé que había un palón de un mes entero, pero, aún así Babylone ha estado, vamos, francamente se ha superado. Pero se va a superar con creces la historia. Madre mía. Vamos a ver cómo acaba, vamos a ver cómo acaba esto. ¿Saldrá victorioso Magase y el otro presidente? No, y el alcalde de la ciudad de Japón. ¿O saldrá victorioso Alex y Seisaki matando a Magase? Por favor. Ahora de repente dice, te amo Magase, y yo en plan, nooo, es un sueño todo, en verdad. Por favor, dime. Es que no sé. Claro. El primer presidente Alex le dice, ah, Seisaki, si la batas. Tiene familia. Y dice, sí, tengo un hijo y una esposa. Y se la deja en buenas manos con un amigo. Verás que el amigo, verás que el amigo tú. Mira, como, ah, ese cambio se dice, dice el periodista. Por favor, periodista, no hagas nada malo, que no te pasa nada malo. Por favor. Lo que me faltaba. En fin. Ahora, se convierte en una H, o sea, lo hace con su mujer y al final se vuelve adicta del otro. Y la abandona. Y se caga con Magase. No, no, no. Vale, vale. Fuera. Fuera habrá más. Eh. Claro. Ahora, volviendo al tema. Si la mata Magase, él se envuelve a prisión. En Estados Unidos. Vuelve a prisión. Y ahí acaba su vida. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No porque no. No, no. Pero no. Tenga, déjala. Vale. El amor de Dios. Ay. En fin. Así que nada más. Como ha dicho, Babylone Best Anime 2019, así que dale. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.